Viene llegando, la silla está en camino, el mundo se está... Esa mi cuchilla Ya no me interesa el que tú te largues Porque entre nosotros todo terminó Ya no me preguntes por qué no mereces El que yo te explique cuál fue la razón Si voy por el mundo sola, siempre sola Como ave sin rumbo, déjame volar No quiero estorbarte más en tu camino Ni que tú me estorbes, quita mi verdad No quiero reproches, porque ya es muy tarde Amor como el tuyo, los hay de amontón Que no se te olvide que fuiste un cobarde Y que destrozaste tú mi corazón Ya no quiero verte jamás en mi vida Ni quiero acordarme de tu cruel traición Cuando me engañaste con tu vil mentira Diciendo que yo era tu más grande amor No quiero reproches, porque ya es muy tarde Amor como el tuyo, los hay de amontón Que no se te olvide que fuiste un cobarde Y que destrozaste tú mi corazón Amor como el tuyo, los hay de amontón Ahora ahí tenemos a Aurora, ahora con que nos ha trabado Lucas La invitación es a...